Marcelo Ricardo Oiga compadre tengo ganas de beber Vengo a buscarlo pa' que vamos a parrandear Oiga compadre tengo ganas de beber Vengo a buscarlo pa' que vamos a parrandear Esta botella que aquí traigo es para usted Si la destapa yo se la ayudo a tomar Esta botella que aquí traigo es para usted Si la destapa yo se la ayudo a tomar La fuente de mi alegría es el trago y la parranda La fuente de mi alegría es el trago y la parranda Y la vida es una fantasía que tarde o temprano se acaba Y la vida es una fantasía que tarde o temprano se acaba ¡Qué sabor! ¡Colo Davies! Si estoy en templo es cuando me siento sabroso y me parece que la vida es más bonita Si estoy en templo es cuando me siento sabroso y me parece que la vida es más bonita Y si me dicen que yo soy un pernicioso, no me interesa tampoco me mortifica Y si me dicen que yo soy un pernicioso, no me interesa tampoco me mortifica La fuente de mi alegría es el trago y la parranda La fuente de mi alegría es el trago y la parranda Y la vida es una fantasía que tarde o temprano se acaba Y la vida es una fantasía que tarde o temprano se acaba Y la vida es una fantasía que tarde o temprano se acaba